Hola, soy Osnur. Hoy hemos llegado a 2.000 suscriptores. Muchísimas gracias por seguirme. Estoy muy contento con vosotros y estáis animando mucho a mí para que haga más vídeos. Hoy estoy grabando para darle gracias a vosotros. Muchísimas gracias por seguirme. A ver si llegamos subiendo, subiendo más suscriptores. Bueno, besito para todo. Ya nos vemos con vídeos. Adiós.